No joroben al mozo del restaurante. Al cliente pesado se le escupe la comida. Eso ocurre, te lo digo yo que he sido mozo del restaurante. No faltaba el cliente que jorobaba. Ah, quiere presa diferente. ¿Y de qué? De pollo. ¡Jua! Me acuerdo que las dos primeras veces que vi que hacían eso, fue como chocante. No me caía muy bien, me acuerdo. Vamos a escupirle el plato. Vamos a escupirle el plato. Rappi Red, somos tu mejor aliado para el servicio de taxi al aeropuerto en Lima y Callao. Pórtate bien con los mozos en el restaurante. No molestes al mozo, no jorobes al mozo, porque el mozo te va a escupir la comida. Eso es real, eso ocurre, te lo digo yo que he sido mozo del restaurante. Aquí viene la historia. Alguna vez, a mis 17 años, trabajé como mozo en un restaurante de menú en Jesús María. No voy a decir el restaurante, es un restaurante ultra, archi, mega conocido. Y restaurante de menú, ¿correcto? Estos que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde paran a full, a full, a full. Y claro, el comensal del restaurante de menú es un comensal bien particular, porque está muy fijón, ¿me entienden? Está muy pendiente de todo. O sea, de que, señorita, ¿por qué? Si es un estofado de pollo, que por lo general es una piernita que te ponen, ¿no? Señorita, ¿por qué la pierna de la mesa del lado es más grande que la mía? Ese tipo de detalles tiene el comensal del restaurante de menú. El comensal del restaurante de menú, dependiendo de... Porque teníamos tres tipos de menú, ¿no? Teníamos el menú clásico, el menú ejecutivo, ¿no? Y el menú light, me acuerdo que hacían en el restaurante, ¿no? Siendo el menú ejecutivo el más caro, digamos, ¿correcto? El menú ejecutivo venía con carne o ya venía... Eran tres platos, más pan y postre, ¿no? El de menú ejecutivo, por ejemplo, yo me acuerdo que la señora, la dueña del restaurante, siempre nos decía, cuando les pidan refresco... Porque a la gente que va al restaurante de menú le encanta pedir refresco doble. No entienden que tenemos los refrescos contados. Aunque ustedes no lo crean, no es que uno se agarre el refresco, abre el caño y sale. No, los refrescos en los restaurantes de menú están contados. O sea, se venden ciento cincuenta menús, ciento ochenta menús en una jornada, ¿correcto? En un día. Ok, hay ciento ochenta vasos de refresco. No más, de agua y manzana, de chicha, de lo que fuera, ¿no? Por ahí, un poquito más, claro, pero no es que uno pueda andar regalando los vasos, repitiendo. No es el refil como en Estados Unidos. Que uno va y compra y ya metes a la gaseosa mil veces. No, eso no puede ser en el restaurante de menú. Sin embargo, me acuerdo que la dueña del restaurante siempre nos decía en los mozos, cuando les pidan más chicha o más refresco, solamente le van a dar a los que pagan menú ejecutivo. Digamos, el cliente de menú ejecutivo en el restaurante de menú es como el pituco. Ese se siente como que va central, ¿me entiendes? Claro, ese exige más. Y bueno, cosas que me acuerdo del comensal es que el comensal del restaurante de menú es muy, muy particular. Está muy fijándose en qué viene al lado, de por qué la presa del de Alcostado es más grande que la mía. Y es como, no sé, señor. Y a uno se lo chongan como mozo, ¿no? Era como, no sé, señor, yo no soy el cocinero. O sea, no es que vamos al mercado central y medimos las presas. Me dice, me das 500 presas de 3 centímetros. Yo, ¿qué sé? Y claro, no faltaba el cliente que jorobaba. El comensal que decía, no, cámbiemelo, cámbiemelo porque yo quiero igual. Porque esta presa está muy chica. Y en ese momento se registraba el acto del cambiazo. Yo llevaba el plato, lo llevaba a la cocina. El cocinero se calentaba, todos nos calentaban. Porque había un cliente en particular. No viene al caso ni siquiera de escribirlo físicamente. No vaya a ser que algún familiar suyo esté viendo esto. Pero un señor, qué ganas de joder del tío. Era ese señor que parecía que su único momento del día trabajaba, como era un restaurante de menú, trabajaba en el Ministerio de Salud, me acuerdo del señor. Porque además uno llega como mozo a tener vínculo con los comensales. Los ves todos los días, de lunes a viernes los ves, durante todo un año. Obviamente ya sabes hasta los gustos de la persona. Ya sabes que ese señor se va a alegrar cuando toque sangrecita o cuando haya salpicón de pollo, de entrada. Lo sabes. Y te hablan, qué sé yo. Bueno, este señor, me acuerdo que era un trabajador del Ministerio de Salud. Y lo primero que decía, ni bien se sentaba, era pedir su refresco. Y él me decía, me pido mi menú ejecutivo porque yo me vengo caminando desde la Sala Berri. Y el restaurante quedaba sobre la avenida Cuba. Y era particularmente pesado, por todo jorobaba, que si estaba muy caliente, que si estaba muy fría. Tráiganme la sopa tibia, por ejemplo. Cuando era invierno pedía la sopa tibia. ¿Quién? ¿Miércoles? O sea, la sopa o te la mandan fría o te la mandan caliente. No, él la quería tibia. Entonces yo me acuerdo haber tenido esas discusiones de, señor, déjala a un lado y le traemos el segundo. Mientras tanto. No, no. Y no le gustaba que se siente nadie. Entonces era el señor solo, se sentaba en una mesa para cuatro. A la hora pico, en el restaurante de menú. Era una locura. Y claro, cuando se ponía ya muy, muy, muy intenso el caballero. Que por lo general era con las presas de pollo. Me acuerdo del tipo. El tipo tenía una obsesión por las presas. Así, si era arroz con pollo, que era con presa, él volteaba las demás mesas a mirar el tamaño de las presas. Y siempre consideraba que su presa era la más chica. Entonces pedía el cambio. Y claro, acto seguido, llevaba yo el plato y en la cocina era, oh, oh, el pesado. Tenía su chapa el tío. El pesado, no me acuerdo cómo me decía. Estoy hablando de esto, es algo de hace 30 años. Cuando yo tenía 17 años, hace 32 años, 33 años. Y el asunto es que era, ah, quiere presa diferente. Quiere cambio de presa. Vamos. ¿Y de qué? De pollo. ¡Jua! Y era, esto es desagradable, yo sé, pero bueno, pasa. Y era literalmente, ah, era el chiste en la cocina. Ah, cambio de presa, con pollo. Ahí viene con pollo. ¡Fua! Y sí, y yo me acuerdo que las dos primeras veces que vi que hacían eso, fue como chocante. Y luego, la verdad, me entrené en el hermoso arte de escupir los platos a los comensales jodidos. Y alguna, ¿no? Y sí, pues, por eso no hay que joder al mozo. Al mozo se le trata con cariño. Al mozo no se le friega. Así de simple. Al mozo hay que dejarle propina. Me acuerdo que este señor era el típico que hacía el lío, por ejemplo, por el Mondadientes. Porque, claro, convengamos que la utilidad en el restaurante de menú no es muy generosa. ¿Correcto? No hay un gran margen de utilidad en el restaurante de menú. ¿No? Y muchas veces, les estoy hablando, hace 33 años. O sea, yo tenía 17 años. A ver, Perú hace 33 años. O sea, el pollo, las verduras, qué sé yo, subían de precio. Y, claro, la señora, la dueña del restaurante no podía subir de precio el menú porque automáticamente impactaba. El cliente se iba al menú de al lado. Era así. ¿No? Entonces, te sirvió un poquito menos de arroz. O, me acuerdo que una vez la señora dijo, pero no puedo subir de precio porque se van a ir al del costado. ¿Y qué hago? Y dijo, ya sé, ya no voy a dar Mondadientes. Entonces, quitó los vasitos de Mondadientes que los ponía en la mesa porque hay gente que le encantaba. Ahí se descarban los dientes, una cochinada, pero bueno, en fin. Y nunca me voy a olvidar ese señor, ese cliente pesado, ese comensal del Ministerio de Salud, que se quejó todo un lío porque no había Mondadientes. Y yo decía, ¿de dónde saco yo un Mondadiente? Ya no hay, señor. No. Y, bueno, no dejan propina. En el restaurante de menú no te dejan propina. O sea, chambeábamos por el sueldo del día, ¿no? Por el dinero del día. Nos pagaban al día. Y cuando alguien dejaba propina, olvídate. Era porque había pedido a la carta. El comensal de menú no deja propina. El comensal de menú quiere doble refresco, compara su presa con la de al lado y no deja propina. Así funciona el asunto. Y ya el que pide plato a la carta, porque era, me acuerdo, un restaurante donde habían cinco platos al día y de ahí el menú, ese sí te deja propina, que, claro, la verdad era, uno, te dejan las monedas, ¿no? Te dejan las monedas. Entonces, el chiste está, era, yo me acuerdo, si el plato costaba, no sé, pues, la cuenta salía 20 soles, por decirte, ¿no? No, 19 soles y te daba un billete, te pagaban con un billete de 20, el chiste era traerle, si yo le llevaba el sol, la moneda de sol, no me tocaba propina. Así esa, así funcionaba. Entonces, yo me acuerdo que la señora, la dueña, que también era, ella estaba en la caja todo el tiempo, yo le decía, señora, deme dos monedas de 50 céntimos, porque ahí sí te cae la propina. Por eso, cuando vas al restaurante, si te das cuenta, te dan muchas moneditas los mozos en el vuelto. Porque el cliente, si es una moneda grande de 5 soles el vuelto, se la va a agarrar, no te la va a dejar. En cambio, si una moneda de 5 soles, ¿yo cómo te la partiría? Te la parto en dos monedas de a sol y todo lo demás te doy 50 céntimos, 3 soles en 50 céntimos, en 6 monedas de 50, lo que va a significar que, de hecho, le va a pesar esa moneda, a veces como, ah, mucha monedita, me la deja de propina. Y son los truquitos que uno hace como mozo en el restaurante de Menuno, y truquitos que aprendí cuando tuve ese trabajo. Y me quedó el hábito de escupir la comida. Ya más grande, nunca me voy a olvidar una vez aquí en mi casa, en una reunión de trabajo, con mis amigos de Radio Estudio 92, no me dejarán mentir, voy a decir el nombre, porque ella estuvo presente y puede dar fe de esto si alguien le cuenta de esta historia y de este podcast, de este programa. Estaba mi amiga productora, además del programa Caídos del Catering, en algún momento. Aquí, estábamos todos en la casa, en el equipo, y cayó gente, me acuerdo que cayó gente así, tipo aeropuerto. Cayeron de conchanes, y no hay nada que a mí me moleste más que la gente conchan, la verdad. Y encima, una de las personas que había venido de espontánea, porque yo no las había invitado, no me caía muy bien, me acuerdo. Y a mí en la radio, la verdad, a mis compañeros de trabajo, poca gente me cae bien, y soy muy consciente que yo también a ellos no les caigo muy bien. Lo tengo clarísimo, punto. Así funciona. Entonces, me acuerdo que yo había ido a la cocina porque estaba preparando unos piscos, o había hecho una pasta, no me acuerdo qué. Y mi amiga Arlet, productora del programa, me acompaña, me hace la taba, nos vamos dos más a la cocina, a la casa, a mis amigos. Y yo le comento, le digo, pero ha venido fulano de tal, que ni siquiera lo ha invitado a la casa, y era todos mirándonos, qué tal, pero por qué vino, por qué lo trajeron, qué concha, qué conchudo, qué paracaidista. Y era como, ¿y ahora qué hacemos? Y yo dije, ah, no, a mí me cae muy mal esa persona. Vamos a escupirle el plato. Y fue un hermoso momento de confraternidad laboral en el que mi amiga Arlet, no me acuerdo si había alguien más, pero alguien más había, y yo en la cocina le escupimos, no me acuerdo si el trago o el plato, era un plato de comida, porque era algo de pasta. Escupimos, ah, o sea que esa persona que está afuera, que no nos cae bien, ha venido a nuestra reunión de trabajo, a nuestra reunión de hueveo. Se jodió. ¡Pum! Pase usted. ¡Pum! Fuimos tres. Fuimos tres, perdón. ¡Pum! Y escupimos el plato. Revolvimos. Y ese fue nuestro secreto. Me acuerdo. Me acuerdo de haber llevado el plato afuera. ¡Sírvete! Y me acuerdo la cara de placer y de complicidad, además, donde los tres mirándonos decían, está comiendo ese plato con nuestro escupitajo. Este ser que despreciamos. Y sí. Y sí. También puedo ser ese humano que hace eso. Cuando a alguien no le cae muy bien y cae en mi casa sin que lo haya invitado. Me siento orgulloso de eso. Sí. Sí. ¿No me he ganado un lugar en el cielo? No. ¿Has hecho alguna vez algo parecido? ¿Te atreverías a contármelo? Déjame tus comentarios aquí. Suscríbete, comenta y comparte. Honestidad brutal. Este escritorio y esta silla, ¡tarán! Que son mis favoritos, además. Son gracias a Bella Casa. Muebles de muy buena calidad y diseños únicos que perduran en el tiempo. Ahí les suelto el dato por si les gustaron. Ya sea un viaje de negocios o familiar, todo viaje empieza y termina bien con Rappi Red Taxi. Rappi Red. Rappi Red Cash Sh ν' favour. Chau. No. Nógenerina. No. Vagint. No. No. ¡Gracias!